de diciembre del 2013 en el proyecto de El Tepes o Creadero haciendo la maniobra de bajar los tubos que van a servir con las adecuaciones necesarias como biodigestor 1 y biodigestor 2 es una maniobra difícil porque se está bajando cada tubo que pesa 600 kilos sin prácticamente grúa aquí es donde se va a colocar después por lo pronto se va a colocar acá para poder trabajar las tapas y entradas aquí el ingeniero Mendoza buenos días ingeniero este ya está sentado encima no, no está sentado, está en la orilla está sentado acá ahí, ahí, sácalo ya está ponle otra bueno, vamos a hacerlo dale, ahora dale, güey ahí está ahí está ahí, chaparro tengo que bajar para darle el monte incluso esta madera pero, pero no es peligroso, roque ahí está, ahora sí no, es que nunca llegará el chavo agarra la madera también ahí, yo no lo voy a agarrar ahí va, ahí va ahí está ahí ya llegas listo bueno, ahora sí ahora ráscale, ráscale ahí ráscale atrás ráscale atrás más delgado, pásame dale vuelta no, no no no